¿Deberían ponerle protección a los atletas? ¿Rojos nuevamente afectados por ser juego a 7 puntos? Les hablo su amigo Oscar, antes del canal los invito a suscribirse a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones, para que de esa forma no te pierdas ningunos detalles de la tercera temporada de exatlón a Estados Unidos. Pero bueno, el motivo de este videito es para platicar dos temas que me llamaron mucho la atención, esto al inicio de la competencia. En primer lugar sobre que Max seguiría en descanso, por lo que nos viene a la mente la pregunta de si en algún momento exatlón o la producción de exatlón debería considerar la idea de ponerle quizá protección a los atletas, esto en el recorrido que realizan. Esto lo digo en el sentido de que a nosotros como seguidores nos gustaría ver a él que es considerado como uno de los mejores participantes, a Mack Roach, por lo que a él lo hemos dejado de ver en diferentes ocasiones, quizá por enfermedades o quizá por lesiones, en esta ocasión es por una lesión en la rodilla y me parece que en la muñeca. Por lo que la pregunta es si la producción debería considerar el factor de ponerle protección a los atletas para que no se lesionen y continuemos viéndolos participando, repito, esto porque hemos dejado ver al mejor participante durante algunos días, cosa que no nos ha gustado a nosotros como seguidores. Ahora que el segundo tema es que el día de hoy el juego es a 7 puntos, por lo que lo he mencionado en anteriores videitos, cómo este factor se ha convertido en contra de los rojos, esto debido a que son mayor cantidad de participantes. Esto lo digo en el sentido de que al ser mayor cantidad de rojos o participantes, pues los azules tienen mayor oportunidad de retar a aquellos que consideran que no son tan fuertes, siendo que los fuertes famosos terminan pasando solo una ocasión. Es decir, el día de hoy nada más estaremos viendo cómo va a pasar una vez, no sé, Nicole, Palafox, mientras que contendientes buscarán retar a Ave, a Mariana, a los que ellos consideran que son los menos poderosos, por lo que esto será el factor que prácticamente terminará mandando a rojos a eliminación. Pero bueno, ustedes copian en amigos, estaré leyendo todos pero todos sus comentarios. Asimismo agradeceré y nos regalen un super like al videito si te gustó, así como suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones, esto es super importante para que YouTube te avise sobre nuestros videos. Y esperamos les haya encantado este videito y hasta la próxima. Gracias por ver el video.